Muy buenas tardes, estamos para el canal Juanes TV Fútbol, el canal de Juan Andrés Galarza Rueda. En esta ocasión estamos con Don Guillermo Salinas, un líder comunitario de Sopo. El señor Guillermo Salinas nos va a hacer un anuncio acerca de una actividad que se tiene planeada por la familia Cerro Pionón. Cuéntenos. Gracias Don Carlos, es para informarle a nuestra comunidad soposeña y a nuestros padres de familia de nuestra familia Cerro Pionón, que se ha conseguido un televisor de 32 pulgadas, una bicicleta todoterreno y en la cual vamos a hacer una rifa el día 2 de diciembre con un bono, cada uno, el bonito vale 5 mil pesos para apoyar a nuestra juventud, a nuestros niños, a nuestro equipo de fútbol de la familia de Cerro Pionón. Déjenme entonces les dijer un poco la cosita, es un bono, es un bono de ayuda, en el cual si usted ayuda, puede participar en la equipa de un televisor de 32 pulgadas y una bicicleta todoterreno. Muy bien, esta actividad la hace la familia Cerro Pionón de la categoría 2008-2009. Es donde está su nieto, Juan Manuel Perugachino. En el mismo equipo está mi hijo Juan Andrés Galarza Rueda y la familia Cerro Pionón en la categoría 2008-2009, pues se ha conseguido, gracias a la gestión de Don Guillermo Salinas, la bicicleta y el televisor. Cuéntenos Don Guillermo, ¿quién le donó estos implementos para que nosotros pudiéramos rifarnos y conseguir la ayuda para el equipito del niño, el equipo de los niños? Tenemos tres secretarías que nos aportaron las dos cosas, el televisor y la bicicleta. El televisor nos aportó la oficina jurídica del municipio, en cabeza del doctor Carlos Fernando Reyes y en la oficina de vivienda, el doctor Pedro y la oficina de almacén. Alejandro, que fueron las personas que nos dieron la bicicleta, las dos personas, y el doctor Carlos Fernando nos dio el televisor. Entonces eso es un apoyo muy importantísimo que nos han brindado estas tres secretarías de la administración municipal. Ah, ya, entonces, ¿él es asesor? ¿Él es asesor o es secretario municipal? Él es asesor. ¿Él es asesor? ¿No, Carlos Carlos? Carlos Fernando Reyes. Reyes. Muchas gracias, doctor Carlos Fernando Reyes, por la colaboración en la familia Cerro Pionono, fútbol. ¿Los otros son? Son también dos secretarías. Dos secretarías, la de vivienda. La de vivienda y la secretaría de almacén. ¿La secretaría de vivienda, el mando de quién? El mando del doctor Pedro. Pedro, bueno, no nos recordamos el apellido. Y Alejandro también. ¿Del almacén? Del almacén, el licenciado que nos corregó. El licenciado Alejandro. Entonces, con la bicicleta. Entonces, a todos ellos les estamos muy agradecidos e invitamos a la comunidad soposeña a colaborarnos con este bono. Es un bono de ayuda en el cual vale 5 mil pesitos. 5 mil pesitos y aprovecha para participar en la rifare una bicicleta y un televisor de 32 pulgadas. Nuestro niño necesita una jeberita, que la cuita, porque vamos a participar en diciembre en un campeonato. Un campeonato nacional e internacional que nos toca estar presentes en Mosquera. ¿Del 2 al 8 de diciembre? De este diciembre vamos a estar en ese campeonato y si clasificamos ahí, nuestros niños irán para Portugal. Eso, los que ganen, los que ganen, ojalá seamos nosotros. Ojalá que seamos nosotros. Y tendríamos un viaje a Portugal, ¿no? Sí, una oportunidad muy importante para nuestros niños soposeños. Porque si llegamos a clasificar, pues estamos con todo, con la adopción puesta para que esto se nos dé. Con nuestro equipo de fútbol, de nuestros niños. Entonces, sería muy importantísimo que toda la ciudadanía soposeña nos colabore con el bonito. Es un bonito de muy poca platica, pero muy importante para nuestras familias, de nuestros niños. Bueno, entonces, cada cual 5 mil pesitos se pueden comprar de 2, 3, 4 boléticas para colaborarnos. Y colaborar a los niños en el surgimiento, pues, del deporte, de eso, como más deporte. En este caso, el deporte de fútbol. El deporte de nuestros niños de la categoría 2008-2009. O sea, niños de 9 y 8 años. Muchas gracias, estamos en el canal Juan Esteve, le agradecemos a la gestión realizada por don Guillermo Salinas, le agradecemos mucho la gestión. Y nos despedimos. Gracias, don Carlos, y gracias a la organización municipal de los Paco Gabalos, con todo esto. ¿En la cabeza de qué? ¿El señor alcalde? ¿Cuál es el nombre, el señor alcalde? William Vanegas. William Vanegas. El señor alcalde William Vanegas. Que amo muy agradecido, entonces, a Sopó, por la ayuda prestada a la comunidad futbolera. Gracias.